En el otro blog que vamos a conversar sobre la música, directamente vamos a trabajar sobre un par, no un par, bastante más de un par de canciones. Pero yo creo igual hacerte la pregunta antes. Hay un dejo de tormento, no en lo que cantas, sino en cómo lo cantas. ¿Refleja parte de ti? ¿Tú sientes que hay una parte tuya que es como tormentosa? Yo cuando estoy afectada, lo estoy hasta los límites de casi, si me permite la expresión, de perder la vida, de muerte. Entonces, ¿cómo expresas esos sentimientos si no es de esa manera? O sea, yo considero que para mucha gente habituada a que las cosas estén, usando el término light, muy explicadas y sin mucha profundidad y tal y cual, yo debo de ser algo como un tortazo, ¿no? Porque puedo ser eso, pero también soy lo otro. Me pasa como en la música, que es el que dice, ¿y qué prefiere? ¿La música rock o las baladas? Espérese usted, ¿por qué hace esa diferencia? ¿Quién le ha dado permiso para hacer esa diferencia? ¿A qué conoce usted de la música pop rock como para hacer esa diferencia? Y entonces, pues yo puedo cantar una canción que no me afecte las fibras más profundas, pues, de brazos caídos, parada y sin pestañear durante tres minutos, y a los otros tres minutos me tengo que revolcar, porque si no me revuelco, me muero. Pero una cosa, entonces, es por la otra. Es la pasión. Claro, yo es que creo, yo a veces recurro a ejemplos que muchas de las veces no son nada explicativos, pero que por lo menos me quedo un poco tranquila. O sea, día y noche, frío, calor, descanso, guerra, yo qué sé, múltiples, y si yo solamente hubiera hecho un disco, o pensara que me voy a dedicar a la música durante dos años de mi vida, pues a lo mejor lo ordenaría todo de una manera que fuera, pum, explicativo al instante. Pero yo llevo mucho tiempo en la música, no creo que vaya a hacer nada en mi vida fuera de la música, y entonces, pues, tienes que expresarte como vayas sintiéndote, ¿no? Un día, pues, si, como entre mis recuerdos, le dedicas una canción de esas características a tu padre, pues, no sé, yo no le he dedicado nunca antes otra canción a mi padre. Entonces, pues, ahí la diferencia. Pero cuando tienes que describírtelo, porque hablábamos, tú nos contabas hace un momento, hace varios momentos, que una de las cosas que te enojaba mucho era que te mintieran, o qué sé yo. Pero, a mí me gustaría que tú nos dijeras, si hay cosas que te vuelcan a un estado de tormento irresistible. Por ejemplo, relaciones malparidas de amor, por ejemplo, fracasos laborales, por ejemplo... No, a mí el tormento me viene una vez que se me ha destapado el frasquito de la paciencia. Cuando se acaba la paciencia. Y entonces, ahí viene todo lo que me ha pasado durante una temporada, con respecto a una persona en concreto, y entonces, ahí me muero, porque me doy cuenta de cuánta paciencia tengo, de qué cantidad de comprensión le he hecho a veces a gente que no se la merece, y cómo al final me está afectando algo que yo sé que no me tiene que afectar. Y esa evidencia de que me está afectando es lo que más dolor me produce. En definitiva, es una especie de lucha por defender mi ego, por defender mi identidad, a prueba de cualquier persona que esté enfrente mía. Pero cuando se acaba la paciencia. Cuando se acaba. No, hay que hacer que la luz pasada entonces. Tan poco el tormento me dura mucho, ¿eh? Ya, poquito. Sí, un día, dos, tres. No, pero tampoco mucho. Ya, nos vamos a ir a comerciales, y nos vamos a pasear a la vuelta en el próximo segmento, entre Rufino, como no, grande Rufino, piensa en mí, el día marrón, entre mis recuerdos, Jazmín. A la vuelta de comerciales con Luz Casal en Embrujada. La vuelta de comerciales con Luz Casal en Embrujada. En la embrujada con Luz Casal en los estudios de televisión. Coca González, por favor, he notado, se me ha hecho notar que he dado poca intervención a nuestros brujos. Coca. Yo le preguntaba hace un rato porque en la carta astral, Marte, que es un planeta que describe el guerrero, o la guerrera que uno tiene adentro, la rabia también o la agresión, tú lo tienes en una casa que es súper íntima, que es una casa que el número de esa casa es la casa 8. Y yo pensaba cuando tú decías que, te preguntaba si te daba rabia, pero yo mirando tu carta sentía que igual hay una parte de esa rabia que queda siempre dentro de ti, que queda en tu intimidad, que a lo mejor tus deseos serían, ¿cierto? salir y... Con la espada. Con la espada, ¿me entiendes? Y no lo hace porque está Saturno, que es este otro planeta, que detiene, que petrifica, que controla. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro que me empecé a acordar de lo que tú decías que eras capaz de emocionalmente contener un montón de cosas. Y en tu carta, junto con el planeta que es el gran contenedor, que es Júpiter, hay un asteroide que es Quirón, que es la llave del conocimiento y la sanación. Creo que tienes que sanar y tienes que conocer siempre y buscar el conocimiento de esa capacidad emocional que te hace muchas veces quedarte con situaciones y no vaciarte, ¿no? Porque se contiene y tienes una capacidad de retener un montón de líquido incluso. Sí. Lo que pasa es que afortunadamente eso algunas veces se me llena y entonces sale y arrasa con todo. Pero sale siempre, las dos puertas de salida de este Saturno y de este Júpiter están en esta casa íntima que es tu intimidad y ahí entiendo que es la crisis a la que tú llegas y que puedes salir, ¿cierto? ¿Y qué hay en esa casa, Coca? En esa casa está este guerrero, al cual yo describía, que es Marte, y está Urano y Plutón que son dos tremendos planetas. Plutón es la evolución de nuestro espíritu y Urano es el loco, es el revolucionario, que es lo que tú posees. Tú eres una mujer que posee utopía. Y en el tarot está el loco y el mago ahí mismo. Claro, es el mago y es el loco, entonces está ahí ella, en un espacio que es su intimidad, su clandestinidad, con su utopía, con su magia, la bruja que habita en ti, la guerrera que habita en ti, pero siempre... Y dicen que los gallegos y las gallegas en particular son un poco brujas, yo no... Sí, no es que crea profundamente en eso. Pero además es la pasión, la tremenda pasión que te hace... Yo creo que te irritan otras cosas también, yo creo que te irrita la injusticia, por ejemplo. La injusticia. La injusticia, la injusticia, no solo concreta, sino también la injusticia social. Hombre, por supuesto. Tú eres muy... te conmueven mucho las grandes causas. Y entonces la injusticia, y a veces sientes que son injustos contigo, eso también te irrita. Y te irrita mucho. Y te irrita también el fracaso reiterado. Tú dijiste que eras paciente con las personas que se equivocaban en el trabajo. Pero yo me imagino que cuando sea planeado bien un trabajo y reiteradamente alguien se equivoca, tú puedes irritarte y puedes ser muy dura. Aunque, como le temes a tu propia pasión, tienes a este emperador, o este Júpiter, como decía la coca, pero este emperador que te frena, sabes que podrías llegar a extremos muy grandes en esa pasión. Así es. Como buena bruja. Y por lo tanto te frenas. Pero eres muy apasionada. Y eso yo quiero relacionarlo muy brevemente, Tati, con el amor. Y decirte que en realidad en el amor, por ejemplo, que es un tema que tú públicamente no debes tocar mucho, es porque es lo mismo. ¿Ves cómo no puedo hablar de ciertas cosas? Mira, pero háblate. Es porque la pasión... Él dice que tú no hablas. La pasión... Desmiéntelo, desmiéntelo. La pasión para ti en el amor. ¿Tú le has dicho que no tiene que hablar del amor? No, no, no. Yo le he dicho que ella no se atreve a hablar del amor porque es muy apasionada. Y es muy apasionada en breve tiempo. Lo que quiero decir, que a lo mejor como pareja puede ser un poco inconstante. A lo mejor no eres la pareja ideal. A lo mejor prefieres pasiones cortas, pero intensas. No. No le hagas caso a él leal. Él es leal mientras dura el compromiso. Todo lo que dure el compromiso, pero el compromiso puede ser breve. Pedro Engel, por favor, no calles. Dilo todo. De tigre a tigre. Y después coca a todos los dientes. Bueno, algo muy importante también que en luz existe es que ella es muy elegante. Aunque ella dijo que no era una persona exagerada, pero digamos la elegancia se ve en la vida. Digamos, el ascendente Capricornio y el signo Escorpión son dos cosas muy potentes. Quizás todo lo que hemos hablado de que tiene su locura, que tiene su bruja, que tiene su pasión. Todo eso ella lo vive a través de la música. En la música ella cuenta todo. Si uno lo escucha, cómo se mueve, cómo expresa la forma esa desgarradora de cantar, es escorpiona. Pero todo está aplicado a Capricornio, a la profesión, a contenerse, a mostrarlo. Todo esto de una manera bella y perfecta. Y eso también lo hace en su vida privada. Por eso uno de los peores enemigos de luz es lo que la gente opina o piensa de ella en forma diviana o light. ¿Te molesta? Sí, la verdad es que no llega a afectarme mucho, pero de verdad que hay unos minutos en los que pienso, qué tristeza que la gente sea tan ignorante. Se quede con esa sencillez. Yo he tenido ejemplos múltiples con respecto a la imagen, ¿no? De llegar a presentar un disco y decir el de turno, luz viene en cueros, perdón. ¿Que vengo en qué? ¿Qué quiere decir? O empezar una crítica de un concierto, lleva un pantalón horroroso y ese pantalón horroroso cinco años después aproximadamente lo usa más gente y ya no resulta horroroso. Cosas de ese tipo que jamás me han frenado, jamás me van a frenar, pero que obviamente a todo el mundo le molesta que digan, es gordo y tú sabes que no lo eres, ¿no? ¿Cuál gordo? Claro. O bueno, o flaco, ¿no? Pero también es cierto que cuando se está arriba del escenario, me imagino yo, uno está expuesto también. Ah, claro. Tú estás en un escaparato, eso es obvio. O sea, dueño de lo que tú eres. Y hay gente que tiene una capacidad como esta y entonces ciertas cosas no las va a entender nunca. Pero tú no puedes tampoco ir como una maestra, usted tiene que hacer esto, o bueno, no hacerlo porque eso ya sería una orden, pero imagínese que eso que está viendo que parece inerte es que hay una vida interna que está... O sea, no puedes, entonces hay uno que lo entiende, veinte que lo dudan y cuarenta que mejor hubieran quedado en su casa, ¿no? Bueno, la proporción no me parece buena, pero sí. Ahí está bien descrita, la proporción que dijiste, uno que lo entiende y cuarenta que se puede haber quedado en su casa. A propósito, ¿qué estamos escuchando? Rufino. Rufino. Esta canción se transformó en un éxito total y una locura. Así es. Cuando la editaste, ¿qué año? En el 87. En el 87. Esta fue la primera canción popular que yo tuve, la que iba, sabes eso, que vas andando y te para un niño pequeñito, una persona como tú, otra de otras características, de otra vida totalmente diferente, y fue una sorpresa porque yo consideré que era una canción que equilibraba otras canciones más profundas y que es divertida, ¿no? Es muy divertida. Y la voz de Rufino es Carlos Narea. Así es. Carlos Narea, chileno, hijo de la Sonia o de la Miriam. Yo creo que es Miriam. 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 O sea, sobrino de la Sonia. Eso es. Chileno que vive allá hace muchos años y que produjo contigo los cuatro primeros discos. Los cuatro fueron producidos por Carlos, sí. Después de eso queremos escuchar esta. ¿Factor de suerte esta canción? Sin duda. ¿Qué ha significado? En Chile ha sido reggaet importante, ya lo sabrás. Sí, y en muchos países, en Francia, por ejemplo. Gracias a esta canción tuve la posibilidad de que se editara el disco A Contraluz. Y fue grabada un día para otro, ¿no? ¿Por qué no reproduces las circunstancias? Yo la leí pero me gustaría escucharla por ti para que la gente que está en su casa también se entere cómo se hizo esto. Bueno, esto es muy breve. Un día coincido con Pedro Almodóvar, que me pide que le preste la voz para unas canciones que necesita para empezar una película. Entonces él tiene una selección de canciones, entre ellas estaba esta, esta yo estoy segura que tenía que ser, y dos o tres más. Y a mí me pasó una cinta y entonces yo pensé, bueno, aquí hay una canción cantada por Mina, y Mina es una grandísima cantante que además me ha acompañado cuando era pequeña muchas veces, muchas horas.